280 días Que a gustito se está en la camita de mamá Así, oscurito, calentito, tranquilo Es el lugar perfecto para vivir A veces mamá pone música para bailar o para relajarnos Me encanta cuando canta Aquí dentro duermo cuando quiero Hago mis ejercicios, mis estiramientos Y juego con mi cuerda Es mi juguete favorito A veces hay unas burbujitas que me mueven Es como si flotara Juego con ellas siempre que puedo Cuando tengo sueño me relaja tocarme el pelo Y cuando estoy aburrido chuparme el dedo Vivo tan relajado Uy, no sé lo que pasa Pero esta camita cada vez es más pequeña Ay, qué fastidio Ya no puedo hacer bien mis ejercicios Ni dar volteretas Ni estirarme como lo hacía antes La verdad es que estoy un poco más incómodo que antes Aunque tienes un lado bueno Por ejemplo, siento mucho mejor cuando mamá y papá me acarician Y juego con ellos al pillapilla Consiste en que yo muevo el culete O saco un pie o una mano Y ellos lo tienen que coger También los puedo escuchar mucho mejor Últimamente me dan ataques de saltitos De repente mi pecho da saltitos rítmicos cada pocos segundos Y se me escapan unos jip Muy graciosos Cuando me pasa esto, mamá dice que tengo hipo Tarda unos minutos en parar Y mientras acaba yo me divierto haciendo jip, jip, jip ¡Oh, mami! ¿Qué está pasando? Las paredes se mueven Y me aprietan Papi, esto no me gusta Algo me empuja hacia abajo ¡Ay! Uf, parece que ya ha pasado ¡Ay, qué susto! A ver si puedo dormir un ratito ¡Ay, otra vez! ¡Ay! Menos mal que mamá y papá ya se han dado cuenta de que algo pasa Los estoy escuchando hablar Mamá, jime A ella tampoco parece gustarle todo este ajetreo Papá le regala palabras cariñosas y de ánimo Respira Lo estás haciendo muy bien Mueve los dedos de los pies Respira Por fin se ha pasado Vaya sensación más agobiante siento en la cabeza Choca contra algo y me aprieta Mamá y papá se han puesto a hacer muchas cosas Nos hemos dado un baño calentito Hemos escuchado música Hemos bailado Y creo que nos estamos montando en el coche ¡Oh, vamos de paseo! A pesar de todo, esto no para El terremoto va y viene Al principio me daba tiempo de descansar Pero ya ni eso Además, el espacio se está haciendo cada vez más pequeño ¡Hala! ¿Sabéis qué? ¡He descubierto un túnel! Llevo viviendo aquí mucho tiempo Pero no lo había visto nunca ¡Qué cosa tan rara! ¿Qué habrá después de ese túnel? Bueno, como parece que no vamos a estar tranquilos en un buen rato Creo que voy a investigar un poco Quizá encuentre otra camita más cómoda donde poder descansar Uy, es un túnel estrecho Pero parece que si voy poco a poco Lo puedo atravesar sin problemas Mmm, este túnel es estrecho Un poco resbaladizo Y está oscuro De vez en cuando siento que algo me empuja hacia afuera Aquí se escucha mejor a mamá y a papá Estarán al final del túnel ¡Uy! Escucho también a más gente Están con mamá y papá Pero no los conozco ¡Qué vergüenza! No sé qué hacer ¿Sigo hasta el final del túnel? ¿O me quedo aquí hasta que se vayan? ¡Ay! Otra vez me empujan Escucho como papá sigue animando a mamá Falta muy poco Vamos, campeona Ya está aquí Un último esfuerzo Respira Mamá parece que necesita ayuda Yo también quiero ayudarla Mami, allá voy Voy a salir del túnel Decidido Espera, mamá Voy a ayudarte Ya, casi estoy Alguien me sujeta ¡Qué manos más frías! ¿En qué lío me he metido? ¡Ay! Hace mucho frío La luz es muy fuerte Apenas puedo ver Todo está borroso Hay mucho ruido No puedo escuchar a mamá Ni a papá ¡Mami! ¡Papi! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estoy? Me parece que escucho a papá reír Y a mamá llorar Pero no alcanzo a verlos Ni a reconocerlos bien ¡Ay, mamá! ¡Papá! Por fin un lugar calentito Me tapan con una manta El ambiente se relaja Y dejo de llorar A ver si ahora averiguo algo Antes de que vuelva el terremoto Este lugar me resulta familiar La temperatura es cálida Como en la camita de mamá Y puedo escuchar la misma música de fondo Que oía allí No veo bien del todo Pero puedo reconocer Una luz brillante Blanca en el techo Ahora el ruido ha cesado Y solo escucho voces hablando suavemente No puedo evitar pensar Que ya conozco este lugar tan acogedor Sigo observándolo todo De repente Muy cerca de mí Veo a alguien mirándome ¡Ah! Es una mujer A ella sí la veo bien Será por lo cerca que está Tiene los ojos dulces Y de color verde Me mira con ternura Y me sonríe Su sonrisa me gusta Me susurra frases bonitas al oído ¡Hola, Peque! ¡Hola, Fael! ¡Bienvenido! Al oírla Sé inmediatamente quién es Su voz suena igualita a la de mamá Y su olor ¡Mmm! Es el mismo que el de mamá Ya estás con nosotros, mi niño ¡Es mamá! ¡Es mamá! ¡Por fin he visto a mamá! ¡Ay, qué guapa es! Otra cara se pone frente a mí Está llorando y riendo a la vez Es un hombre Su pelo es más oscuro Y sus ojos alegres Y de color marrón Fael, hola, tía Ron También reconozco esa voz ¡Es papá! Me llama tía Ron todas las noches antes de dormir He visto a papá ¡Qué bien! ¡Qué alegría! En este momento Soy el niño más feliz Sobre la faz de la tierra Ahora, con mamá y papá a mi lado Nada malo puede ocurrir Puedo estar tranquilo ¡Uy! Mi estómago hace mucho ruido Creo que tengo hambre A ver, a ver Tengo que buscar comida A ver qué hay por aquí Palpo por aquí Nada de nada Mmm, palpo por allá ¡Ah! ¡Huelo algo! Huele a mamá Huele a... ¡A comida! ¡Aquí hay un botón! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Ay! ¡Qué sueño tengo ahora! Creo que voy a dormir un rato Mamá y papá Están conmigo Ellos me cuidan Ac просто No, es que no me sigo No, es un ritmo No 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 S